Esta foto me la mandó mi prima cuando una vez en invierno fue a una ciudad pequeña, un pueblo que se llama Jaroslav, y me gustó la foto, digo, la voy a pintar. Y esta yo le hice foto hace mucho en San Petersburgo, la catedral sobre la sangre de Ramana se llama, y la pinté también, así como está, la orilla del río Neva. Este es un paisaje de un pintor ruso, bosque en verano, con el apedul, ese árbol blanco es apedul, se llama apedul, virosa, es muy común allá en Rusia, apedul. Y el otro paisaje, este, este hay un pintor paisajista ruso del siglo XIX, muy querido, muy conocido, Shishkin.